La Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia lanza la afiliatón 2019 Antioquia piensa en tu salud Con esta convocatoria se busca alcanzar un porcentaje de cobertura superior al 96% meta propuesta por la Administración Antioquia piensa en grande al finalizar el cuatrenio El no estar afiliado al régimen subsidiado o al régimen contributivo en salud las dificultades principales son en el momento de acceder a algún servicio de salud específicamente servicio de urgencias inmediatamente se va a hacer la negación del servicio ¿Por qué? Porque no hay ninguna entidad que pueda cobrar con los gastos médicos que tiene esa persona Adicional a eso, otra dificultad es el tipo de actualización de documento tenemos que tener muy pendiente los menores de edad cuando cambian de registro civil a tarjeta inmediatamente acercarse a Silvén Municipal y a la EPS que tenga el menor para que hagamos el cambio al igual los jóvenes cuando pasan de tarjeta de identidad a cédula inmediatamente también se tiene que hacer el cambio para que eviten dificultades y retrasos en la prestación del servicio Para el caso del municipio de Sonzón, estos procesos de afiliación y actualización pueden ser realizados en la Oficina de Aseguramiento en Salud ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona Antiguo Hospital Hacemos la invitación especial a todas las personas que tengan dudas, sino que se acerquen nosotros desde la oficina realizamos todo el proceso de verificación A nivel rural invitamos a todos los líderes que vengan y se acerquen por los listados nosotros tenemos unos listados los cuales podemos suministrar y ellos en sus veredas pueden hacer el contacto con estas personas para que eviten dificultades en el momento de acercarse a un servicio Adicional a ello, invitamos a todas las personas que han terminado su contrato laboral que han tenido régimen contributivo, que han estado afiliadas, cotizando de manera independiente o vinculados a alguna empresa, a que también se acerquen para que realizamos el trámite de movilidad y regresen nuevamente al régimen subsidiado Es de tener en cuenta que el sistema automáticamente no va a cambiar a nadie El usuario debe acercarse a la oficina, firmar un formulario y entregar unos documentos para que puedan validar la información Dentro de las estrategias que se tienen desde la Secretaría de Salud Municipal para la afiliación al sistema en salud se encuentra la realización de jornadas descentralizadas Durante la próxima semana se desplazará un grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud al corregimiento Río Verde de Los Montes Allá se realizarán todos los trámites también que tienen que ver con aseguramiento La idea es facilitar el acceso a los servicios que el usuario no tenga que venir hasta acá a la oficina sino que varias de las funcionarias irán allá, traerán las copias del documento realizarán los formularios y aclararán dudas que tengan frente al proceso Se desplazará también la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano Si los usuarios tienen quejas, felicitaciones, dudas frente a la prestación de los servicios de salud en el municipio ellos también realizarán todo este proceso y auxiliares de enfermería que realizarán capacitaciones frente a temas que fueron ya socializados con el personal de acá de la oficina para que podamos ofertar, ellos conozcan qué es lo que hacemos desde la Secretaría de Salud Los horarios de atención en la oficina de aseguramiento en salud son los siguientes lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde y los días miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde